Esto ya no es sorpresa, esto es una bendición de Dios. Dios me ilumina y me da esta satisfacción tan grande que esté acá con nuestro Intendente. Lo mayor que yo quiero de mi vida es esta persona que le tengo tanta estimación. No es por el Presidente, sino por su persona. Yo le agradezco que me venga a saludar y que esté conmigo ahora. Bueno, ya sabe que esto ya... no hay palabra. Además hay un compromiso que detrás del micrófono hizo el Intendente, ¿no? Sí, es un compromiso que el año que viene, en los 80, ya estamos en camino de los 80, así que va a estar corriendo conmigo. Así que lo voy a estar esperando para ser medio bravos. Están en colar vos, ¿no? Yo creo que sí. Más bravo, Gustavo. Pero yo creo que sí, el Intendente lo hace. Bueno, Gustavo, hay que empezar entregándome. Por eso acepté el desafío, pero le pedí a Tito un año que me deje prepararme porque si no me va a hacer pasar vergüenza. Así que en los 80 lo voy a estar acompañando seguro. Troteatrón decidí que lo puedo seguir, así que... Sí, una satisfacción va a ser para estar juntos, ¿eh? Esto lo digo. Hace cuenta que ya está llegando en los 80. Lo vamos a estar esperando todo el año. Creo que tenemos un compromiso, aparte de la vida que se ocurre, un compromiso deportivo que uno lo hace para divertirse, ¿no? Bueno, tuve la suerte todos los años de los 70 hacer este circuito. Bueno, yo me he dado fuerza para que se llegue siempre. Y este año creo que me he recuperado bastante, a partir de lo que ha pasado, me he recuperado de mis cosas. Así que vamos a tratar de seguir recuperándolas. Bueno, Gustavo, hablando un poco más en serio, un reconocimiento, de todas maneras el compromiso es en serio también, pero digo, presente para conocer un poco al veterano atleta. Sí, por supuesto. No, más allá de las bromas que nos permitimos, porque la amistad que tenemos con Tito, y una amistad a la parte del respeto por lo que significa Tito para el deporte de, no solamente de nuestro distrito, ¿no? Porque acordémonos que lo bien que nos ha representado durante tantos años Tito en toda la región, ¿no? Una persona muy apreciada en todos lados y que lleva la bandera de Torquín. Y la verdad que eso es una doble satisfacción. Así que, y por supuesto, un gusto de venir a saludarlo, estar un rato y tomar aparte este desafío, y tomarlo a Tito como un ícono y un ejemplo de esos que tanto nos hacen falta hoy en día a los mayores, y a los chicos, a la juventud, que uno busca referentes para decirle, bueno, habría que ser como tal persona, y la verdad que Tito para el deporte es todo un emblema. Así que una alegría venir y acompañarlo en este momento. Tú le decías a Tito hace un ratito que despierta todo una sana envidia, ¿no? Y la verdad que sí, sana, pero es increíble la vitalidad que él mantiene año a año, y la verdad que eso es el ejemplo, y eso uno lo refleja cuando lo ve, pero atrás de eso está el sacrificio de todos los días, de salir a mantener un, ¿no? Un Tito, un estilo de vida, un estado, un sacrificio que es permanente, ¿no? Permanente, permanente. Siempre que está al pilo, que uno quiere trabajar, sí que no mata a nadie, pero siempre cuidándose de algunas cosas que a esta altura tienen que ser así. No hay otro recurso, ¿no? Además nos está contando a las 4 de la mañana, a hacer el paraíso. Por supuesto, eso, el ejemplo del deporte, de la constancia, del sacrificio permanente, y además del trabajo que, bueno, yo desde que tengo uso de la memoria, de la razón, y de que recuerdo, lo recuerdo a Tito como un gran trabajador también. Así que, desde donde uno lo mire, es un verdadero ejemplo, y para mí es un gusto venir y acompañar. Bueno, Tito, cerrando una jornada. Bueno, cerrando una jornada, ya esto, ya te digo lo primero. Es una bendición de Dios, que Dios me permite, otros chances más que me dan la vida, otros pasos más grandes, estar con ustedes, presentes, son, no sé, 6 o 7, es como si hubiera mil, y uno está interesado en eso, en la persona, en el corazón, y trata de seguir adelante. Porque siempre es bueno la vida que le dé oportunidades. Y si la vida me te va a oportunidades, hay que aprovecharla.